Con un pasarin que me vengo a mandar bien en la ciudad Si yo no vuelvo a mi deje, así dejo el fin de la cosa con la playa Dejen mi puente que es mi talla, dejo de la noche que es muy deje, de vista Pero mi buena noche la descubrirá, llevando por la calle muy en mi soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!